¿Qué hace el Ecuador en la Antártida? ¿Por qué el Ecuador tiene presencia en el continente más inhóspito del planeta? Una explicación a estas preguntas se busca dar en un capítulo que he incluido dentro de un libro sobre el sistema del Tratado Antártico que ha sido publicado por la Fundación Alexander de Guzmán. En esta contribución planteo que la formación de algunos oficiales militares en la Escuela Superior de Guerra de Brasil les permitió conocer la teoría de la defrontación de la famosa geógrafa Teresinha de Castro. A partir de estos procesos de formación inicia todo un periodo de lucha y de pensamiento estratégico para posicionar la presencia del Ecuador dentro del continente más inhóspito y el más prístino también del planeta. Ustedes pueden encontrar esta contribución en la página web de la Fundación Alexander de Guzmán.